¿La estación pistola o ha sido otra cosa? ¿Has llegado un charlo? ¿La estación pistola o ha sido otra cosa? 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 ¿No? ¿Yo sostengo desde atrás a las dos? Pero vamos conmigo en la otra Es decir, alquí se descartará ¿En qué práctica? ¡Gracias! 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 ¡Está lo grande! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Me acuerdo a las 2 o 3 y me desperté a las 7! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!